La desrevistía te doy gloria y te doy una vez más en este día, Señor. Gracias por ese amor y esa misericordia de nosotros, Señor, aleluya. Yes, my Lord. Allá mi Dios, tu pueblo en esta tarde es presente, Padre. Mira aquello, Señor, que no ha podido llegar, Señor, tú conoces la causa. Mira a Jessica, Señor, mira a Señor su bebé, Padre. En el nombre de Jesús, allégate allí, Espíritu Santo. Yes, my Lord. Pasa tu bálsamo sobre esta niña, Señor, aleluya. Porcalece a Jessica y al día, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que cuando ellos lleguen a tu casa, ya saben que estén sájate, Padre. Porque lo creemos y lo declaramos, Padre. Mira, Dios mío, así cada enfermo te lo presentamos, Señor. Tú eres nuestro sanador, aleluya. En el nombre de Jesús, mi Dios, te presentamos esta ofrenda, Señor. Que tú la bendiga, que tú la multipliques al ciento por uno, Padre Santo. Que tú bendiga a cada hermano, Dios mío, que va a sacrificar para tu obra, Jehová. Tú sabes que dependemos de ti, todo lo que tenemos es porque tú lo provees, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra. Amén. Dios mío, 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 Dios mío. Amén.